Hoy vamos a visitar el litoral o región mesopotámica de la mano del estilo musical que más la representa, el chamamé. Elegimos en este caso uno muy famoso, Kilómetro 11, cuyo autor es el folclorista Tránsito Cocomarola. Recuerden que tienen en la descripción del video un enlace al tutorial para aprender el ritmo y otro enlace para descargar un PDF con más información. Esperamos que disfruten la actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.